28 columnas curvadas de acero le dan su característica forma al recinto y lo hacen ver realmente un edificio espectacular Hola amigos y pues hoy nos encontramos aquí en el Museo Zonmaya para grabar un video con 8 curiosidades sobre el museo que no sabías Este museo fue construido en el año 2007 pero fue inaugurado hasta el año 2011 y causó mucho revuelo ya que todos estaban curiosos de qué es lo que podía pasar en aquel entonces el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa el encargado de inaugurar el museo y pues el nombre fue dado gracias a Carlos Slim ya que es su esposa Zonmaya y es por ello que este museo lleva su nombre No muchos saben que este museo tiene tres sedes la primera es la de Plaza Castro que es la más grande y es donde nos encontramos ahora la segunda la de Plaza Loreto en el sur de la Ciudad de México y que fue de hecho la primera inaugurada en 1994 y la más reciente en la casa de Guillermo Tovar y de Teresa inaugurada apenas en diciembre de 2018 y que fue convertida en museo para albergar las colecciones del historiador e intelectual mexicano El museo cuenta con más de 60 mil piezas que se están exhibiendo en el museo y tan solo es una cuarta parte de la colección de Carlos Slim pero como comenzó todo pues bueno es que su esposa le gustaba mucho coleccionar obras de arte y es por eso que cuando fallece Carlos Slim se decide a iniciar sus colecciones por su amor al arte que inspiró su esposa Soumaya 28 columnas curvadas de acero le dan su característica forma al recinto y lo hacen ver realmente un edificio espectacular La puerta del infierno fue creada por Agustín Rodin en colaboración con la escultora Camille Claudel entre 1880 y 1917 está compuesta por figuras inspiradas en el infierno de la divina comedia de Dante Alighieri el poema Las flores del mar de Charles Baudelaire y por la metamorfosis de Ovidio En el vestíbulo se encuentran seis obras de gran formato y que son las más emblemáticas de la colección del museo El pensador y la puerta del infierno de Rodin Río Juchitán El último mural de Diego Rivera La naturaleza muerta El día y la noche de Rufino Tamayo y La piedad fundida en bronce en el siglo XIX a partir del mármol de Miguel Ángel El coleccionismo de Carlos Slim inició de una forma curiosa en 1976 él adquirió el 60% de las acciones de la imprenta de galas Parte de la transacción eran 1500 obras de arte originales que se reproducían en los cromos publicitarios de la compañía particularmente en los calendarios estas fueron creadas por artistas mexicanos como Jorge González Camarena y Jesús de la Liguera ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!